Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de ToyMusics Y mira, fíjate, ya que llevo tanto tiempo sin jugar, ayer empecé a jugar de nuevo Y jugamos el modo este arcade nuevo que metieron, aunque ya lo habréis visto o lo hayáis visto mejor dicho Porque lo ha subido todo Dios, porque como he dicho salía ayer Yo lo voy a jugar ahora, la verdad, ¿por qué no? Y así vemos algo diferente y yo qué sé Oye, ¿cómo se juega? Un nuevo modo arcade Ya, pero yo quiero, yo no quiero... Aquí, esto, perfecto, la tritión este Que esto fue un modo que, como he dicho, pues bueno, sacaron ayer Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de ToyMusics Lo he estado viendo antes, llevo sin grabar vídeos O sea, mi última grabación, que por cierto no visteis, creo Estaba con sudadera y todo, imaginaos, ¿eh? He visto que fue el 28 de abril O sea que ha pasado ya bastante tiempo, mes y medio, casi dos meses Sí, un mes y algo, sí, exacto Y nada, volvemos, volvemos Esto no hay más tu día, la verdad, volvemos Oye, me ha venido bien también este descanso Que me he pegado del juego Aunque esto ya os comentaré cómo voy a orientar el canal Porque no voy a hacer o no voy a hacer el mismo contenido de antes, ¿vale? Voy a probar cosas Ahora mismo mi canal de YouTube se va a convertir en probar cosas dentro de lo que es el mundo de R6, por supuesto En probar contenidos, en ver lo que gusta más, lo que gusta menos Y demás, ¿vale? Pero sí que es cierto que a partir de hoy voy a intentar subir vídeo diario Subir dos vídeos, pero bueno, no aseguro nada Sí que es cierto que vídeo diario, pues bueno, lo intentaré Pero yo en mente, pues tengo pensado hacer eso Subir dos vídeos diarios Y volver, volver a crear contenido en el canal sobre R6 La verdad que, como he dicho, el descanso este me ha venido bastante bien Porque estaba bastante, bastante quemado del juego también Que no lo dejé por eso Y bueno, la verdad, me ha venido bastante bien Estoy de vacaciones, así que tengo tiempo libre Tengo tiempo para poder, en este caso, volver a jugar a R6 Que llevaba sin jugar desde el 28 de abril Ayer estuve jugando de nuevo y tal Me apetecía Y dije, tío, ¿por qué no? Vamos a voler Porque a mí esto, siempre lo he dicho, me ha molado mucho Entonces, es como, joder, me apetece además, ¿no? Llevo mucho tiempo sin hacerla Así que nada, espero que estéis todos bien, la verdad Espero que estéis todos genial Poco más, como he dicho Vamos a ir probando cosas Esto quiero hablarlo en otro vídeo que vais a tener hoy Pero vais a tener diferentes contenidos en el canal O sea, no... El contenido que vais a tener en el canal No va a tener nada que ver O sí, obviamente, un poco Pero no va a tener nada que ver al contenido que hacía antes, ¿no? Más que nada, quiero ver cómo reaccionáis a ese contenido Y si os gusta, pues, ver lo que... Ver cómo va, simplemente, ¿no? Sobre el tema de TikTok y demás No sé qué haré con TikTok Con... Con Instagram y todo eso Pero en principio quiero... Quiero dar de caña de nuevo a YouTube y demás, ¿vale? Eh... Jugar Ranked Todo eso, la gente que se lo... Que lo esté preguntando Si voy a hacer... Si voy a hacer de nuevo directos O lo que sea En principio no... No tengo pensado, ¿vale? No tengo pensado jugar Ranked No tengo pensado volver a jugar en serio este juego No tengo pensado volver a echar de horas a este juego Sin más, solo pienso hacer contenido Que en este caso os llame la atención a vosotros Y... Y punto, ¿vale? Y eso es lo que voy a trabajar estos días Lo que voy a estar investigando Porque a mí YouTube me gusta mucho Y me gusta saber cómo funciona también Y encontrar lo que os gusta a vosotros Para en este caso seguir haciéndolo No hay más, ¿vale? Eso es como voy a orientar Pues todo esto, ¿vale? Como veis estoy jugando con el nuevo recluta Que ayer empecé a jugar con él Y que vais a traer un vídeo con él pronto hablando Y gameplays y demás No os preocupéis Pero bueno, como estaba tan desconectado Pues quería hacer un vídeo Primero, pues hablando un poco Y que sepáis que, bueno Que se va a volver a crear contenido como siempre Y ya está, la verdad Así que nada Vamos a ver lo que podemos hacer Oye, tengo... No sé cómo se va a ver el juego Creo que se va a ver bastante bien No he tocado absolutamente nada de configuración Pero bueno Nos van a entrar por aquí Vale, están entorreando Ok Está puseando ¿Van a? Me voy Me voy a dejar a ser de vida, loco Vamos a montar Tenemos otro, creo, ¿no? No lo sé Yo creo que no Yo creo que eran dos personas Entorreando No sé qué resolución lleva Ayer me cambié a 3-2 Pero me estoy arrepintiendo, creo O sea, quiero... Quiero que el juego se vea bien Quiero que el juego se vea bonito Yo creo que me va a poner 16-10 Como siempre, ¿eh? Bueno, es que esto ya es de vida No me lo puedo jugar mucho, la verdad Estoy bastante tocado La verdad no... No he perdido el toque con este juego Ya sabéis que... A mí el R6 siempre... Siempre... Es que siempre se me va a dar bien ¿Vale? O sea, es un juego que siempre se me va a dar bien Lleve un año Lleve dos años Lleve meses sin jugar Es un juego que siempre... Pues... No sé por qué Tocada El tío ahí se llevaba media hora ahí Es increíble, ¿eh? Míralo tú Tremendo alcachofo, tío No noto grandes diferencias, la verdad Como he dicho, sí que es cierto Que estoy desconectado completamente Del contenido del juego a día de hoy Sí que es cierto que esto lo quiero hablar en otro vídeo Pero hay mucha gente O la gran mayoría de gente De creadores de contenido Me refiero Que están muy quemados con el juego Que no están contentos con el juego Se viene un año duro De R6 Estamos en la segunda temporada De este año nueve ¿Vale? Y... Y se viene un año complicado Se viene un año complicado Transitorio No esperéis contenido del juego No esperéis grandes Contenido... Contenidos que se vengan a R6 En este año nueve Porque ya os digo yo Que no lo va a haber ¿Vale? Aunque esto, como digo Quiero hablarlo de otro vídeo Quiero que veáis Vosotros también Vuestro punto de vista Porque en su día Pues bueno, vimos la presentación del año La presentación de la primera temporada Con ese Damos Y demás Y bueno, pues como segunda Temporada Que ayer no lo sabía Estamos ya en la segunda temporada De este año nueve Con estos dos reclutas Que han metido Que por cierto Son los mismos reclutas Que los de R6 Mobile No sé qué os parece eso Así que ya está La verdad Están todos los creadores De contenido De contenido Grandes Por así decirlo Bastante Bastante Enfadados Con el juego Con la compañía Por cómo están ayudando esto Pero bueno Como digo Eso es otra cosa Que quiero Hablar en otro momento Y yo pues también Antes de estar Un poco bastante Fuera de esto Todo este Bueno, todo este Més y medio Que está fuera Sin hacer absolutamente nada Pues sí que es cierto Que también está bastante quemado ¿No? Porque Es siempre lo mismo Al final ¿No? Entonces por eso Ahora yo lo quiero Me lo quiero tomar De otra forma La verdad Y ya está ¿Vale? Si me apetece Haré directos Si no me apetece No haré directos Y punto Lo que sí es cierto Es que ahora tengo tiempo Para poder grabar Para poder hacer cosas Para poder investigar Cómo funciona todo esto La verdad Porque es lo que más me gusta Aunque creáis que no Me encanta Ver los algoritmos De las cosas Y cómo funcionan las cosas Y qué cosas funcionan Para copiarlas literalmente Y qué otras cosas No funcionan La verdad Porque esto funciona así O sea Literalmente Hay que ver lo que funciona Para copiarlo Y usarlo tú Es lo que hace todo el mundo ¿Vale? O sea Literalmente Y Y nada Pues eso ¿Vale? Así que Bueno Todo el mundo que quiera ver El R6 en el canal Pues ya sabéis Que aquí lo vais a tener La verdad Por supuesto Iba a decir Por supuesto El mejor R6 de España Pero bueno Después de esto Se complica Pero sí, sí La verdad Oye Por cierto Esto es A mejor de Esto es una casual ¿Vale? O sea Como si fuese una casual Esto es a mejor de Sí El que llega a tres ganas Creo O no sé si Sí Creo que sí No me acuerdo La verdad Ayer estuvimos jugando todo el día Y no me acuerdo Pero bueno Eso Vamos a ver qué hacen Me tengo que centrar Vamos a ver si podemos hacer algo más La verdad En la primera ronda Sí que es cierto que me han matado uno Pero este tipo de partidas Con este tipo de nivel Tú Hay que Hay que hacer algo más ¿Qué resolución llevo? A ver Llevo 3-2 Chavales Le dan por culo al 3-2 Me pongo 16x Y ya está Vamos a jugar con Miracoc La verdad Y Y punto O sea Le van a dar mucho Mucho por culo Al 3-2 Ya te lo digo yo Vaya Vale Tiene uno En ático Otro en futbolín ¿No? En blancas Creo que no tienen a nadie Tiene uno en ático Lo voy a manejar ¿Qué hace tú? Por lo que me han dicho El tema de las rankings Y todo esto Sigue bastante igual Con el tema de Y el juego en general Con el tema de bugs Y todo esto Y así que pues bueno Es lo que hay la verdad Ayer salió por cierto Por si lo queréis ver El Elite de Mute Se anunció el Elite de Mute Que ya lo que están haciendo Es reciclar elites Y No reciclar Elites perdón Sino reciclar personajes Que ya tenían elite Cosa que no entiendo La verdad Cuando hay personajes Que no tienen elite todavía ¿No? Pero Pero sí Mute tiene dos elites Se está hablando De que el elite De que van a sacar también Un elite Jägger Así que Pues yo que sé ¿Sabes? O sea Esto es reciclada Tras reciclada Supongo que gustarán lo mismo Que Pues lo de siempre ¿No? 20 euros Y Buah Muere No Se ha subido La tiga Lo tienes a la derecha Ah pues no Pensaba que sí Habrá saltado A lo mejor La rotación Que no la habrían hecho ¿Te has saltado el tío? ¿Entonces por qué he escuchado Como un salto? ¿No has saltado? Bueno Bueno Me gusta A ver si el vídeo Se hace más largo Otra cosa Los vídeos Van a ser bastante largos ¿Vale? Os voy a probar A que los vídeos sean largos ¿Vale? Creo que Creo que va a gustar más Os va a gustar más Que los vídeos sean Sean largos Y que no sean vídeos cortos ¿Vale? Como digo Tengo que probar Que es lo que os gusta Y ya está Pero yo pienso que sí Me voy a poner Un castle Que tiene Miracog Y ya está La verdad Bueno También está Melushi Con Acog ¿No? Pero Melushi La han pillado Creo ¿Dónde está Melushi? Ah Melushi aquí Claro Es que como se van quitando Personajes y tal Hay un total de Se quedan Sin banear En la última ronda Con un 2-2 ¿Vale? Se quedan 15 personajes Sin bloquear ¿Vale? O sea que Pues oye Tienes margen todavía Para pillar personajes Que no penséis Que os vais a quedar Sin personajes En este modo La verdad Así que está cierto Que bueno Los que usen tu equipo Y los que use el equipo enemigo Tú no lo Tú no lo puedes usar Cosa que no entiendo mucho La verdad Que lógica tiene Que los que use el otro equipo Tú ya no puedas usarlos En la siguiente ronda O sea Que tiene que ver El otro equipo Con tu equipo ¿No? Por así decirlo Pero bueno No sé La verdad O sea Lo lógico sería Que los operadores Que tú usas En defensa No los puedas Volver a usar Cuando vuelvas A jugar en defensa Y los operadores Que has usado En ataque No puedas Volver a usarlos Cuando juegues En ataque Aquí no Aquí es Todo junto O sea Lo que jueguen ellos Tú no puedes jugarlo Y lo que juegues tú No puedes jugarlo O sea que Imaginarse Cómo está esto No he puesto Ningún castle Bueno No me da igual No me da igual Ojo No están ya aquí Hay mucha gente Aquí Oh Me podría haber cargado Otro tío ¿Es Doc? No puedo Te vas a mirar Ha pasado Ha pasado Va a entrar Me ha entrado Vale No sé Si tenemos Defusión No El tío ¿Por qué me esperaba ahí? ¿Qué cojones? Nada Yo creo Ah Me están exploteando Tío Qué pena Están exploteando Loco Este Este Ah pues sí Oh Queda una ronda Si nos meten una ronda más Hemos perdido La verdad ¿Y este tío dónde estaba? Yo Bah pues casi nos lo hacemos Podríamos haber cargado dos Ahí cuando he piqueado al cero La verdad Pero bueno Yo qué sé No sé No sé cuántas Claro Yo me he tirado Yo me he tirado Como media temporada Sin jugar ¿No? O sea Las temporadas Duran Tres meses Yo me he tirado Media temporada Sin jugar Sí O sea Final Y principios De esta temporada Me he tirado Sin jugar Al juego Sí La verdad Pero bueno Lo necesitaba también O sea Lo necesitaba Vale Vamos a pillarnos Nos pillamos Una jeng Tío Es que no me gusta No me gusta la mira 1.5 La mira 1.5 Ahora me parece Un horror La verdad Pero bueno O sea Poco se puede Poco se puede hacer Sinceramente Vale Vamos a ver dónde está Tío La fase de droneo En todos estos eventos Se la deberían de ahorrar Sinceramente O sea Yo creo que la fase de droneo Sobra completamente Aquí lo único que quiere la gente Es matar Sí está O sea Sí que es cierto Sí que es cierto Que es como una casual Que luego te llevas Lo mismo que si ganas o pierdes Una casual Que eso es bastante bueno Cosa que antes no pasaba Antes En los eventos pequeños Los modos estos De duelo por equipos O lo que sea O sea Te dan 50 chapas Si ganabas O 100 chapas Si ganabas Y si perdías Te dan 20 chapas Por ejemplo Aquí Ganes o pierdas Te suelen dar Algo parecido A lo que ya sueleis ganar En una partida rápida Entonces bueno Oye Ahí tienes un modo Para jugar Diferente ¿Sabes? Por eso digo que A mí me gustaría Que evitasen Lo del tema De la fase de droneo Que sí que es cierto Que a lo mejor Las partidas serían Mucho más rápidas No he matado La Ico de mirada Pues sí La verdad que sí Pero Yo que sé Tío le tendría que haber puesto Silenciador a esto Esto con silenciador La verdad Suena muy bien Cuidado con servers Entra, entra Amigo Vamos Esta gente va a tardar En pushar Oye ¿Por qué me salta La gente que está jugando? Esta gente va a tardar Mucho en pushar Uy Se cargó la montaña ¿Por qué me salta? Oh, qué pena Tío La fe ha tocado Joder, macho Vale, no se lo ha cargado Bah Me ha dado un tiro Tío Disparándole a la Ico Qué pena Ese mal time es mío La verdad Me he cruzado completamente Pero bueno Se la pueden hacer ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está loco Tú plantando al lado De la rotación Que la ven Está loco, tío La puta alarma es esa, loco Hostia Freezer, pues No Qué va Ah, pues Sí No, no Estaba en Freezer Yo creo No estaba en Freezer Estaba en Freezer Estaba en Freezer A lo mejor venía de Pilares O algo Vale, bastante bien Oye, pues mira Se me va a quedar un vídeo largo En primera Me gusta La verdad Tío, qué miniatura le puedo poner A este vídeo Qué miniatura le puedo poner A este vídeo No lo sé En verdad No lo sé Tengo que pensarlo La verdad Tengo que pensarlo A lo mejor una random Buah Creo que tengo una en mente Mirad Estos son los personajes Que se quedan Se quedan Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Once y doce personajes No, me contaba bien Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once y doce Se quedan doce personajes Se quedan doce personajes No quince Bueno, pues ya está Pues quince personajes Ahí que podéis pillar Para Para final de ronda La verdad Pero bueno Yo qué sé Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver dónde va Me tendré que haber pillado escudo Tío Los escudos están demasiado rotos De verdad Ayer me puse a jugar una ronda Con un blitz Y ahora el putísimo blitz Tío O sea Es que recarga el puto blitz Y no se expone Ni nada Tío Es una salvajada Es una salvajada Tío O sea Es que no se expone Absolutamente nada Cuando recarga Y ya cuando va A meter Un cuerpo a cuerpo Lo que sea Tampoco se expone O sea Te pega con el puto escudo Que cada escudo Te quita Sesenta y cinco de vida Creo O sea Es una locura De dos putos empujones Te ha matado Increíble Aparte de que te tire al suelo O sea Que imaginaos Vale Ganaremos esta partida Como digo No es mi primera partida Después de mucho tiempo Pero Bueno No se porque Llevo Mirada 1.5 La verdad La odio Con todo mi grafo Con lo que me gusta A mi esta mirada Tío Me voy a piquear Tres Dos Uno No No pero se le empaque A ver El dron delante Y no me dice nada Si quiero ir No dispara al dron Tampoco el Ah no lo he visto Me están spoteando Tío ¿Por qué me spotean Todo el rato Tío O sea Es increíble De verdad Se la hace ¿No? Tres dos Tú Se la hace Se la hace Los guiris Esto es increíble Esto es una señal Que los guiris me cae Buah Pues mira Por hablar Por hablar Pablo Venga Por listo Venga Soy un gafe Tío Nunca lo dejaré De ser Es increíble Loco Soy un gafe Nunca lo dejaré De ser Tío La madre Que me parió Bueno pues nada Chao Les espero que os haya gustado El vídeo Like Suscripción Se agradece Ahora más que nunca Todos los comentarios Son más que bienvenidos Necesitamos posicionar De nuevo este canal Como se posiciona Pues cuantos más comentarios Cuanta más polémica Cuanto más hablen Cuantos Más likes Cuantos más Compartidos Hay en el vídeo Bienvenidos son Y me van a hacer Muy Me van a hacer muy bien La verdad Si que nada Hacer todo lo que queráis De todo eso Vale Un placer Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Chao Adiós Adiós